Llegó un nuevo vente Llegó un nuevo vente Llegó un nuevo vente Llegó un nuevo vente ¡Y pura fuerza, carnavalera! Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila el paso Pachuco, bailarín, baila banda Pachuco, baila el paso ¡Ahí va! Para los de San Simón, Colhuacán ¡Y pura fuerza, carnavalera, parientes! ¡Para las mejores bandas y grupos! ¡Ahí está esa palampa, viejo! ¡Hora! ¡Y nos vamos al movimiento, carnavalero! ¡Sí, sí! ¡Ahí va pa' mi compa Fer! ¡Y suénele macizo! ¡Mi compa Franco y compa Pillo! ¡Qué pasó, viejo! ¡Y no se olvide! ¡Es la que sí suena! ¡Manda la máxima rena! ¡Sí, sí, sí! ¡Te elevamos con Paz, capito, bandera! ¡Y chisme, hormiga, mancera! ¡Mi compa Paco, mi compa Junior! ¡Estamos, viejo! ¡Y el compa Junior! ¡Y fierro, pariente! ¡Sí, sí! ¡Y no puede faltar! ¡Mi compa Pesarugo! ¡Ya no se ha firmado! ¡Vale! ¡Ahí le va pa' la patrona! ¡Hasta tres amarillas morelos! ¡Y échale! ¡Ahí le va pa' la patrona! ¡Ahí le va pa' la patrona! ¡Ahí le va pa' la patrona! Sabes que siempre estoy pensando en ti Que mi vida daría yo siempre por ti Pues tú sabes que mi vida deja de existir Si tú me dejas, yo me mato No quiero vivir sin ti Quiero que entiendas que mi amor por ti Es tan grande pues tú me haces muy feliz Hoy tú sabes cómo hacerme siempre sombra Hoy tú me inviertas ese amor Siempre tan cubierta, oh sí Dame un beso Pero aunque sea de amor Porque sabes que en mi vida Estás cubierto de tu amor Dame un beso Pero aunque sea de amor Porque sabes que en mi cuerpo Estás cubierto de tu amor Era feliz ese matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de más genio Ella se quejaba de que nunca fue fiel Esa señora, hace tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía tus besos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Como siempre sin tantejapa Era más grabación directo de violenta Ahora mi copa Cesar Hicida a su familia Puras nos chilares perronas ¡Ah!